Para los amigos de Santuán de Pariache Para los hermanos Barrera y toda la gente hermosa, Juli, a gozaros Los amigos de Cañete, para Cinco Esquinas Los amigos de Juni, la familia, los hermanos y toda la familia Barrera, que es Santuán de Pariache Goza la vida, goza la vida Luis Para el pueblito y la gente del norte, Chichayos Para mi amigo Gonzalo Lo estáis vendiendo Un sitio para vender Y que viva la Santa, feliz sonomásico Que son por acá, cualquier cantidad de cerveza Vamos brindando todos Vamos tomando para la familia Barrera Salón para toda la familia Barrera La gente de Juni Para toda la gente de Chanchamayo Gozando, tomando Los amigos de San Juan de Pariache Para los amigos de Tarpa La gente de San Pedro de Cajas A gozar A hacer La gente de Chachapobos Y a bailar La familia Machuca Vamos 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 Música 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 Yo, yo, yo 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 Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo важé Se acabe y termina esta pena, toda mi vida se acabará. Dale el rojo, toma, 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 eso, zapatea, 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 eso, yo ni vi, y donde están las mujeres arriba, y una vueltecita y otra vueltecita, y una vueltecita y otra vueltecita, vueltecita, vueltecita. Dale, 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 eso, y donde están los cerveceros, arriba en la cerveza, y salud. Y ahora salve, rosita, guapá, y cantamos, cantamos, dice. Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay, quisiera tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolce oído, porque mi corazón está dolce oído. Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay, quisiera tomar cerveza, no hay, 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 hiciera tomar cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolce oído, porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolce oído. Salucha, 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 porque en esta vida, nadie se va sin pagar, Todo se va, todo se va, todo se va, escucha, escucha. Haga la cuenta sinvergüenza, haga la cuenta sinvergüenza, de la gaseosa, de la cerveza helada, Haga la cuenta sinvergüenza, de la gaseosa, de la cerveza helada, de la gaseosa, de la cerveza helada. Haga la cuenta sinvergüenza, haga la cuenta sinvergüenza, de la gaseosa, de la cerveza helada, Haga la cuenta sinvergüenza, de la gaseosa, de la cerveza helada, de la gaseosa, de la cerveza helada. Docea la vida, docea la vida. Docea la vida. Y arriba la cerveza. Bebé, bebé. Bebé, bebé. Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir, Toda la culpa la tienes tú, yo no soporto más Mañana mi equipo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, yo no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto más Toda la vida, toda la vida te sufrirá Toda la vida te sufrirá Siempre dices que vas a cambiar y vas a cambiar ¿Cuándo será? Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, yo no soporto más Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, yo no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, yo no soporto más Siempre me hacen llorar Siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Ay, siempre me hacen llorar Siempre me hacen sufrir Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, 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 muévelo así ¡Vamos, brinca! Ahora sí, blanca, vamos de la cintura y hasta abajo ¡Dale, dale! ¡Enísame! ¡Ahora, ahora! Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo así ¡Eso es mucho, soy ya! ¡Eso es mucho! ¡Dale, dale! Zapatea, 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 zapatea ¡Así, blanca, madrina! ¡Para Mechita! ¡A la leche! ¡Zapatea, zapatea! Muévelo, muévelo, muévelo así ¡Vamos, brinca! ¡Vamos, brinca! ¡Vamos, brinca! ¡Qué bonito! ¡Y ahora sí, papita! ¡Y dónde está la mujer! ¡Ahora, ahora! ¡Muévelo, muévelo, muévelo así! ¡Muévelo, muévelo, muévelo así! ¡Dosa, dosa! ¡Vendrita más, chaval! ¡Mira, Julio! ¡Muévelo, trabajita más! ¡Nunca pierde el tiempo! ¡Para Blanquita! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Argentina, chavo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y los aplausos para Rosita! ¡Guamaní! ¡Viva, Rosita! ¡Salud para Rosita! ¡Guamaní! ¡Su esposo, Luis! ¡Piso, A, N, A, N! ¡Quién es su canción para toda la gente de la selva! ¡Pisada por su esposo la gente de Johnny! ¡Johnny Filia! ¡Propósito! ¡Firmando, disfrutando de ese día especial, muchachos! ¡Gratos saludos en este compromiso! ¡Brindando, tomando! ¡Salud para Rómulo, para Jenny, para Rodolfo, Leonor! La gente del Agustino, los amigos del cuarto programa, Giovanna y toda la familia López, vamos avanzando, Giovannita, Rómulo, Jenny, para Leonor y Rodolfo, la gente del Agustino. ¡Ahora sí, Jenny! Pantá, yo no lloraré, a mí que se vaya mi cachis, así no me jamparé. Subí a toa, porque yo faltá, yo no lloraré, a mí que se vaya mi cachis, así no me jamparé. Coquita verde, ay vida, vida Haciendo tu padre, tú siempre mío serás Haciendo tu padre, y yo siempre te cantaré Haciendo tu padre, tú siempre mío serás Haciendo tu padre, y yo siempre te cantaré Dale, dale, échale, échale, así, así Muévete como anoche Están ganando los hombres, Jenny Las mujeres, las mujeres, Julio Hasta entre mujeres se están bailando Para que veas, Julio De las mujeres nos divertimos, así no haya hombres entre nosotras Brindamos, bailamos, tomamos ¿Dónde están las mujeres a leer en esta noche? Arriba las mujeres Salud, salud ¿Dónde está Rosita? Feliz cumpleaños Que vive y que bebe la dueña del santo Sirve leyendo, bien cepillado Ahora sí, ella no puede decir que no Una vez al año no se daño y más con los Olímpicos de Huancayo Ahora es cuando, a bailar Hasta que el sol amanezca Hasta el dulce amanecer, como se dice hasta Hoy me toca llorar Mañana me va a tocar reír Jennifer Claro Julio, si un amor se va Otro vendrá Otro, muchos Muchos más ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteritas ¿Dónde están las mujeres alegres? Felizmente solteritas Mujeres trabajadoras Ahí están Luchadoras Y los varones Hay varones solteros esta noche Sí hay hombres solteritos Mira fondo, Jenny Contaditos Chibolitos como te encanta Seguimos bailando Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero Me dañe más mi amor Que quiere encantarme Me gusta y me gusta Te quiero tomar al saldo Saber que soy Sus besos, sus caricias y sus propias Todo ella ha sido una gran mentira Las cosas tan lindas que él me decía Te quiero, te amo, todo era falso Sus besos, sus caricias y sus propias Todo ella ha sido una gran mentira Las cosas tan lindas que él me decía Te quiero, te amo, todo era falso Mentiroso Te quiero, te amo, mentira Y yo creyendo como soy Señor cantinero Señor cantinero Me dañe más cerveza Señor cantinero Me dañe más limón Que quiere encantarme Me gusta y me pega Que quiero tomar Hasta no saber quién Sus besos, sus caricias y sus propias Todo ella ha sido una gran mentira Las cosas tan lindas que él me decía Te quiero, te amo, todo era falso Para la familia Rojas y vos En España En esta hermosa España En abril estamos en España Si yo me tomo es para olvidar Traiciones amargas que vivo yo Así borrachita olvidaré Así borrachita olvidaré Me tiras y engañas y falso Otra vez Si yo me tomo es para olvidar Traiciones amargas que vivo yo Así borrachita olvidaré Me tiras y engañas y encantaré Sentirás y mentiras y ganas y falso Así borrachita Así borrachita Te voy a olvidar Grato mentiroso Traicionero Por tu culpa, borracha Y arriba la cerveza, vamos brindando, vamos gozando, vamos tomando Donde están las palmas para Rosa, que viva Rosita Guamaní, que viva la Santa Rosita por favor, tus canciones, hoy vamos a complacer todas tus hermosas canciones Si ya tienes todo en la vida, de pronto hay gozando a tus amigos Hoy les son las besas del rey, el que deja de morir Si ya tienes todo en la vida, de pronto hay gozando a tus amigos Toma, toma en esta vida, como si fuera la última vez Esta vida es para gozar, porque solo eso es de vida Toma, toma en esta vida, como si fuera la última vez Esta vida es para gozar, porque solo eso es de vida Para Judith Trujillo Y para Oscar Así se goza, así se baila, mientras hay vida Vamos tomando, vamos disfrutando de la fiesta, hoy gozando Queremos también agradecer a la familia Trujillo Ya va a llegar el agua, tranquilo Julio, tranquilo Julio Ya está en camino, ya está cerca Su esposo Luis Salón para Giovannita López Babila López Para Chanilu de los Estados Unidos Para Paul Cés Babila López Y a vosotros Díselo Díselo Y eso, que eso, que eso Díselo Y la mano arriba Y ahí, 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 ahí Y la rica salsa chumbia Baila 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 Baila, baila, baila Baila, baila Goza 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 La despedida La despedida Ella sí es Guanablanca Y la gente ya en Argentina Buenos Aires Ahí no te va a salir granito Zara 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 Díselo Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es, tu vida, Guarochila Zara Toma A la cintura Le pica, le pica Bazo lleno, bazo lleno Así se toman las chicas en Argentina Y las manos arriba, las manos arriba, en todo el mundo Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es, si te sientes ya en Instagram Zara Arriba, sí, la chana, sí, arriba, sí, chaneros Arriba, sí, chaneros Arriba, sí, 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 ar Se llama a mi chica, se pone a gozar Se llama a mi cerveza, se llama a mi chica, se pone a gozar ¡Eso! 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 ¡La familia Calderón! ¡Eso! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Gozar! 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 ¡Johnny Pierce! ¡Pamilia de Coyagua, обычa! ¡Pamilia de Coyagua, founderon! ¡La familia custom! ¡Vamos, Héctor! ¡Mariela Gladys! Para Blanquita y Mercedes Las veranas recientes en Argentina Para Cholo Julio Arriba, el brazo, la palma Para Urbano, dueñas, en el cielo Para Leo y toda la familia dueñas Arriba ¿Dónde está la familia dueñas? Levátenme la mano, la familia más alegre ¿Dónde está la familia dueñas? Familia Guamaní Familia Rojas Está brindando Salón para Blanquita, para Mercedes Tomando su cervecita, brindando Gozando esta hermosa presentación Disfrutando Para todos los peruanos residentes en Argentina Vamos a bailar Familia Guamaní ¡Echale, échale, échale! ¡Echale fue! Para la gente de la Seiva, el Perú Lago María La gente de Bucalpa La gente de Iquitos La foto Pides que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón Loco por ti mi amor Loquita por ti Tú no sabes cuánto te quiero Tú no sabes cuánto te amo vida mía Vamos brinca Blanca Ay, pides que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido a mi enamorado corazón ¡Qué bonito! ¡Solozuna! ¡La gente hermosa de Tingo María! ¡Dijitos! ¡Exte Juanoco! ¡La gente hermosa de San Martín! ¡Avolanca! Rosita Aguamari Acelerando a los 50 años Para su hijo ¡Tingo María! ¡La gente de Tingo María! ¡Tú bonito! ¡Va Blanquita! ¡Échale, échale, échale! ¡La gente de Tingo María! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, Blanquita! ¡Así de Blanquita! ¡Qué raro, dice! ¡Alejate de mí! Con el amor que dijiste tenerte una vez Tú juraste a esa manera eternamente Diciendo mi amor Por amor lo eres todo para mí Tú juraste a esa manera Y quererme eternamente Diciendo mi amor Por amor lo eres todo para mí ¡Vamos! Te reíste y te aburulaste Has herido mi corazón Te reíste y te marchaste Destrozaste mi corazón Te reíste y te burlaste Has herido mi corazón Te reíste y te marchaste Destrozaste mi corazón Te reíste y te burlaste de mí Ya que te vas a decir Tingo María Ya bonito Ya no más La gente de Pueblo Nuevo La gente de Monzón Te amo a Tingo María, dice ¡Alejate de mí! Con el amor que dijiste tenerme alguna vez Tú juraste a esa manera eternamente Diciendo mi amor Por amor lo eres todo para mí Tú juraste ese amor Y quererme eternamente Diciendo mi amor Por amor lo eres todo para mí Te reíste y te aburulaste Has herido mi corazón Te reíste y te marchaste Destrozaste mi corazón Te reíste y te burlaste Has herido mi corazón Te reíste y te marchaste Destrozaste mi corazón ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Vamos ahí! ¡Oye, primo! ¡Vamos ahí! ¡Racita Guamaní! ¡Oye! ¡Esa es mi cumbia! ¡La cumbia sabrosa! ¡Para la gente de Junín! ¡Para toda la gente hermosa de Junín! ¡La gente de Chancha Mayo! ¡De Tingo María! ¡Suscrutano! ¡Estoy tremendo espectacular! ¡La familia de Guasicancha! ¡La familia de Guasicancha! ¡La gente bonita por ahí! ¡Seguimos! ¡La familia de Guasicancha! ¡Salud! ¡Para la gente de Tingo María! ¡Para la gente de Yacucho! ¡Salud! ¡Salud al Bray! ¡Para la gente de Los Gatos! Ilumina, me opacas, me da vida y me matas Ya no me quieres, ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Se apagó la luz, se apagó la llama, se apagó la llave de nuestro amor Por eso me veo Gente de Tico María, gente de tu silencha Johnny Fins, Tico María Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves Que cojeta eres, que cambiante eres Luciérnaga, ilumina, me opacas, me da vida y me matas Ya no me quieres, ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves Ya no me quieres, ya no me quieres Al ratito, al ratito Agüito, agüito, agüito ¿Dónde está el público más activado? El público más alegre Los que están brindando, los que están gozando Tomando sus cervecitas todos Y la chica soltera, ¿dónde está? Por aquí, al fondo Chicas solteras hoy, tomando su cervecita Vamos a gozar ¡Disfrútalo! ¡Bájate ahí al cucho! ¡Échale, échale, échale! ¡Famila Dueñas! Te burlaste La mano se ríe ¡Eso! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! ¡Arriba la chavilla! ¡Eso! ¡Vamos a cantar, será sal! Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tú juraste a esa madre eternamente Yo te di como mi amor En cambio, tú me pagaste con mentiras ¡Ay, qué dolor! Llevo en mi corazón Al saber que fui engañado ¿Te reíste? ¡Te burlaste de mí! ¡Ya te entregué! ¡Todo mi vida! ¡Sami Cumbia! ¡Qué hermosa de Pingo María! ¡Arriba la cerveza! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Arriba la mano! ¡Y la melón es arriba! ¡Y eso! ¡Y arriba la cerveza! ¡Y eso! ¡Arriba la chavilla! ¡Y eso! ¡Y esa es la lluvia! Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tú juraste a esa madre eternamente Yo te di Todo mi amor Y en cambio tú Me pagaste con mentiras ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! Llevo en mi corazón Al saber Que fui engañando Para todas las chicas Que alguna vez Fueron traicionadas Para todos los caballeros Tres veces Tres veces Tres veces Que están tomando por amor ¿Dónde están las mujeres románticas? Las mujeres enamoradas Las mujeres que hoy disfrutan Y para Rosita Guamaní Esto es lo básico ¡Échale, échale! ¡Se entendó, se entendó, se entendó, se entendó! ¡Fíreselo! He visto llorar en mi mujer Tu cara estaba apagada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande que era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acabe en su condena Por ese amor Que a Dios se fue Por ese amor Que a Dios se fue No llores mucho, mujer Puedo escucharte otra vez Un día te fuiste con él Fui bonita, hoy puedes volver Te voy a perdonar Lo voy a olvidar Si un día te fuiste con él Si un día te fuiste con él, mi amor ¡Hola, Yulissa! ¡Igualidad! ¡Firma, firma! ¡Graceló! ¡Y arriba! ¡Sáltalo, sáltalo, sáltalo, sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo, sáltalo, sáltalo! ¡Sáltalo, sáltalo, 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 sáltalo! He visto llorar, mujer Tu cara estaba bujada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande que era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acabe ella su condena Por ese amor que ella se fue Por ese amor que ella se fue Cuando llores mucho mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él Fui bonita, hoy fue de su mujer Te ve perdonar, no voy a olvidar Si un día te fuiste con él Fui bonita, hoy fue de su mujer Te ve perdonar, no voy a olvidar Para la gente hermosa de Nocheto La gente de Agustino ¡Sí, sí! Un saludo a la victoria La gente de Manzanilla Tremendo bolazo Tremendo citazo Disfrutando a toda la gente La victoria por aquí Tomando su cervecita Señores, damas y caballeros Buenas noches Ya estamos en el escenario Ya los engreídos Olímpicos de Huancayo Queremos invitar ya La señora Rosita Aguamanillo Y celebrando su gran honor básico Hoy lo celebra Al lado de su familia De su esposo El agradecimiento A nuestro amigo Luis Que está por acá Por supuesto James Yongia Y todas las familias Que estamos Lisos para poder bailar Gozar De este maravilloso compromiso ¿Dónde están las famas Para Rosita Aguamanillo? Que viva Rosa Y los invitamos A bailar A zapatear Los engreídos Olímpicos de Huancayo Vamos, vamos Familia Aguamanillo Todos los ayacuchanos Que está por acá La gente de Manzanilla Los amigos de Agustino La gente maravillosa Que hoy baila Y celebra La fiesta Rosita Rosa Aguamanillo En los 50 años Y a bailar A gozar Calidad y elegancia Ahora Yo no tengo plata ni oro Nada de agradecer Para obrecer No solo te ofrezco mi vida Mi corazón siento Y yo no te quiero Yo no tengo plata ni oro Nada de grandeza Para ofrecer No solo te ofrezco mi vida Mi corazón siento Y yo no te quiero Si tu mamacita no me quiere ver Si tu papacito tampoco Y tus hermanitos ahora te dirá Y tus hermanitos ahora te dirán Dale conmigo baila si yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Y tus hermanitos ahora te dirán Dale conmigo baila si yo te robaré Yo no tengo plata ni oro Nada de agradecer Para obrecer No solo te ofrezco mi vida Mi corazón siento Y yo no te quiero Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Y tus hermanitos ahora te dirán Dale conmigo baila si yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Y tus hermanitos ahora te dirán Dale conmigo baila si yo te robaré Si tu mamacita no me quiere ver 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 Pero no me bailes a romar Un par de cervezas quiero tomar Y para primeramente tomar el amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde callas no callarás Una más oscura como te di Por donde callas no callarás Una más oscura como te di Muchos amores no encontrarás Pero no serán por interés Muchos amores no encontrarás Pero no serán por interés Para ti interesado Para ti interesado Esta canción va para ti Cantamos dos Por donde callas no callarás Una más oscura como te di Por donde callas no callarás Una más oscura como te di Muchos amores no encontrarás Pero no serán por interés Muchos amores no encontrarás Pero no serán por interés Y no quiero seguir Su dedos por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando, lo lograré Ahora, ahora Quiero seguir su dedo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando, lo lograré Y contendiendo, seré feliz Solítico de Mastrario Y todos levantemos sus compitas Arriba la cerveza Salucha, salucha Por los 50 años de Rosita Y que venga muchos años más Que está por acá también la gente de Johnny Johnny Phil, irmán del Segurito Y gran acontecimiento Para nuestro amigo Héctor Un abrazo para Héctor Y para toda esa hermosa familia Para bailar, para gozar todos Y esa por acá la gente del Agustino Los amigos de Manzanilla La gente hermosa de La Victoria Santa Anita Ahora, ahora es cuando Jenny Goza, goza Cuando tú te fuiste Te prometiste Que me venías algún día Por mi amor Ha pasado días No sé si, año Y esa hora No llego a saberte Sí Cuando tú te fuiste Me prometiste Que me venías algún día Por mi amor Ha pasado días No sé si, año Y esa hora No llego a saberte Sí Seguramente te enamoraste Por eso de mí te olvidaste Si te miras O sanarás ahora Pero yo sigo Volverando por ti Seguramente te enamoraste Por eso de mí te olvidaste Si te miras O sanarás ahora Pero yo sigo Volverando por ti Para que vea Para que vea Como baila la mujer Pero yo sigo Volverando por ti No llego ganas Mira como baila Mira como goza Eso Al mejor corazón Sólo siento que lo olvides De hecho no te caes Tienes que aceptarlo locura de las mamas Te nos sorpre에서도 Duver 번 hace Que realeste Vote por eso Él está dejando por ti Porque el corazón viele Sólo siento que lo olvides De hecho no te caes Tienes que aceptarlo Pierba de las mamas Te nos sorprende Duver từ disgraی Qじö Duver C Johnnie 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 Los aplausos a la palma para Rosita Guapari. Hermosas instalaciones donde hoy disfrutamos de este bonito y gran compromiso. ¿Dónde están los aplausos para Rosa Guamaní? Que diga Rosa, tres, un reafuerte, hiji. Má fuerte, hiji. Hiji. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteritas? Arriba los brazos. Las que están tomando salud. Vamos a Dinamig Henry. Seguimos bailando. ¿Con quién? Típicos tropicheles cruzados. Caballones Bills. La gente hermosa de Santanita. Para Alenso, Chabela y España. Departes, hermanas, Sonia. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar y con mi negra, pasitos para bailar, para bailar y con mi negra, pasitos para bailar. Ayer dijiste te quiero, no lo vas a olvidar, por eso estamos juntitos, juntitos para bailar. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar y con mi negra, pasitos para bailar. Y dos son los pasitos para bailar y gozar. Y dos son los pasitos para bailar y gozar. Valípticos tropicales. Y mamua. Para Alenso, para Chabela y España. Departes, hermanas, Aide. Y para Sonia con muchos cariño. ¡Gósalo! Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar y con mi negra Pasitos para bailar, para bailar y con mi negra Pasitos para bailar Ayer dijiste te quiero, no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar y con mi negra Pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar y con mi negra Pasitos para bailar Para bailar y con mi negra Pasitos para bailar Y que sigue el sabor ¿De qué? Olímpicos tropicales para ti Para la gente hermosa de Ayacucho Allá, 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 allá Cerro de Pasco, Huancaderica Y arriba los brazos, arriba mi gente Salud Aprecio mujeres con la mano ¡Arriba! 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 ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Dónde está la mancha más alegre? ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! Vamos a bailar, vamos a gozar Tiene de la buena que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Tiene de la buena que te va a gustar Y todos arriba con la cerveza Están tomando sí o no Salud Vamos a brindar Con los 50 años de Rosita Para toda la familia que hoy disfruta de ese compromiso Para toda la familia Guamaní Guaranazo Muy especial Vamos Luis Luchito Para Yeizo Y para Yoja Para toda la familia Calderón Tomando, brindando a todos Arriba, abajo, al centro Y adentro Salucha Salud mi estimado Carritos Guaranazo Para todos los guancabelicanos Ayacuchanos Tarmeños Quienes ya disfrutan de ese compromiso ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba los brazos Los que están gozando Lo que se va a quedar hasta las últimas consecuencias Que están la gente de Johnny 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 Phil Firmando este bonito acontecimiento La gente de Santanita Los amigos de Agustino La gente de Amenacho La gente de Manzanilla La Victoria Los amigos de la carretera central Este es otro bolazo Disfrútalo ¡Santanita! ¡Guáilalo! ¡Jody Phil! ¡Vendremos en Santanita! ¡Está rico! Deja las cosas como están Si los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Qué es lo que hubo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Santanita! Dime que me equivoqué Para anotártelo en mi libro No tal de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido ¡Y así se canta! ¡Olímpicos! ¡Truplicas! 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 ¡Santanita! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirnos Cantamos las mujeres Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? Lo que es lo que hubo de más Por el que jugaste conmigo Y otra vez Dime que me equivoqué Para anotártelo en mi libro Con tal de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Y la mano salió, la mano arriba Las manos arriba Las chelas arriba Los brazos arriba, arriba ¡Trucero! ¡Johnny Beans! Siempre en tu corazón ¡Así! Feliz cumpleaños Rosita Guamaní ¡Qué rico! ¿Qué está por acá? Toda la familia Guamaní ¿Dónde está la familia más alegre? Levátenme la mano La familia Guamaní ¿Dónde está la familia Calderón? La familia Calderón ¡Arriba! ¿Qué está por acá? Por supuesto Brindando, gozando Tomando a todos Los guancaínos Ayacuchanos Los tarmeños Que está por acá La gente de Tarma La gente de Huancabelica Salud muy especial A los amigos del Cerro de Pasco Y a bailar A gozar Y las manos arriba Las manos arriba ¡Qué suena! ¡Así! Y arriba ¡Saltando, saltando! ¡Y el rey! ¡Saltando, saltando! ¡Y el rey! ¡Saltando, saltando! ¡Y el rey! ¡Rico, rico! ¡Sarroso! ¡Sorita! Hace ya un tiempo Que tú y yo Ya no somos nada No tengas tanta pena Sin lo nuestro Quedo en nada Sigue ya tu camino Que yo busco Mi destino Este amor Que era puro Por traicionarme Lo has perdido Tu traición Si acabo Ya no juegues Con el amor Por amar otro corazón De mi vida Te saco yo Tu traición Si acabo Ya no juegues Con el amor Por amar otro corazón De mi vida Te saco yo Tu traición Si acabo Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón De mi vida De mi vida Te saco yo Tu traición Tu traición Tu traición Se acabó Se acabó Todo terminó Todo se marchitó Chavito De arriba a las solteras Aún no prosecution Santoro Sabón Ey 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 Y Tres Sería un tiempo que tú y yo ya no somos nada O tengas tanta pena, sin lo nuestro queda en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro, por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no crees con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no crees con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Ya no vuelvas a buscarme, porque ya te olvidas Mira que todo este tiempo, siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarme, porque ya te olvidas Mira que todo este tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no crees con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Tu traición se acabó, ya no crees con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo Báilalo, báilalo, báilalo Así Y tomando su cervecita, salud Y donde están los aplausos para Rosita Que se haga sentir el cariño en parte de toda la familia Que viva la familia Guamaní Para Rosa, Guamaní y toda la familia Y la gente de Gilos Ay, la gente de Gacelo, ya vuelta Los amigos de Brahe Y Chari Anaconda Eso sí Báilalo, báilalo De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Ay, dice que en las aguas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Cuidado, cuidado Ay, ya vuelta, como se vuelve esa mujer Júlame compadre, te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Júlame compadre, te va a encontrar Y la anaconda te va a devorar Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo Eso ¡Anaconda! Eso sí Ese pasito, ese pasito Ay, 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 ay Ay, dice que en las aguas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Ay, dice que en las aguas De río Amazonas Se escuche una anaconda Ya todos tienen cuidado Cuidado, cuidado Ay, ya agarra, esa anaconda Júlame compadre, te va a encontrar Mi anaconda te va a devorar Júlame compadre, te va a encontrar Mi anaconda te va a devorar Toma, toma Toma, toma ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso sí! ¡Ese es el échale, compadre! ¡Vamos, ey! Para toda la gente de la selva del Perú Que te tengo, María Tu carpa La gente de Tarapoto y Abuelta ¡Uf! ¡Eso es el pago así! ¡Vamina, calerón! Para toda la gente de la selva Tomando Brindando Osando a todos Salud especial por su paso Para toda la gente maravillosa del Bray Claro que sí, ahí están Caballeros Los invitamos a bailar ¡Luis! Los invitamos a gozar Y ahora sí, bailando todos ¡Disfrutando! ¡Vamos! ¡Julio! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por ver este Solamente por amarte ¡De arriba los brazos! ¡Vamos allá, lucharos! Y eso es todo Reconoces Eso es todo Reconoces ¡Vamos allá, lucharos! ¡Vamos allá, lucharos! ¡Para Dios y carras! Si tú me quisieras, compáñame a ti Si tú me quisieras, compáñame a ti Te daría las llaves de mi corazoncito Te daría las llaves de mi corazoncito Si tú me quisieras, compáñame a ti Si tú me quisieras, compáñame a ti Te daría las llaves de mi corazoncito Te daría las llaves de mi corazoncito Familia Rojas, allá en España ¡Vamos soldados, soldados, soldados! ¡Soldados, soldados, soldados! Guamanguino religioso, no me llames a la misa Guamanguino religioso, no me llames a la misa Me corredamos a cuartadas, amarillamos a las cintas Me corredamos a cuartadas, amarillamos a las cintas Guamanguino religioso, no me llames a la misa Guamanguino religioso, no me llames a la misa Me corredamos a cuartadas, amarillamos a las cintas Me corredamos a cuartadas, amarillamos a las cintas Familia Trujillo, familia dueña, vamos Yudí y para Oscar Ruiz Tú me quieres y yo te quiero Los dos y dos nos queremos Tú me quieres, yo te quiero Los dos y dos nos queremos Ni tú no te iré, ni tú no te iré Nadie podrá ser para hermosa Ni tú no te iré, ni tú no te iré Nadie podrá ser para hermosa Tú me quieres y yo te iré, ni tú no te iré Ni tú no te iré, ni tú no te iré Nadie podrá ser para hermosa Ni tú no te iré, ni tú no te iré Nadie podrá ser para hermosa Y arriba y a Cucho Vamos bailando Y ahora están las mujeres solteras, arriba Arriba solteras, solteras, arriba, arriba solteras Los solteros como yo ¿Dónde están los solteritos? Sí, pues Vengo solterita, no vengo a casarla Vengo solterita, no vengo a casarla Cazada que a mi espalda, o a Cachiquitací Cazada que a mi espalda, y a Cachiquitací Y las solteras, una bulla Solteras, solteras Vengo solterita, no vengo a casarla Vengo solterita, no vengo a casarla Cazada que a mi espalda, o a Cachiquitací Cazada que a mi espalda, y a Cachiquitací Cachiquitací Cazada que a mi espalda, y a Cachiquitací Cazada que a mi espalda, y a Cachiquitací A mi corazón le dejas, dos pequeños suspiros A mi corazón le dejas, dos pequeños suspiros Si alguna vez me has pagado, demuéstame tu pasivo Si alguna vez me has pagado, demuéstame tus papeles ¿Cuánto me has pagado? A mi corazón le dejas, dos pequeños suspiros A mi corazón le dejas, dos pequeños suspiros Si alguna vez me has pagado, demuéstame tu pasivo Si alguna vez me has pagado, demuéstame tus papeles ¡Ahora nuestros amigos de Cusco! ¡Ahora! Dale que dale ¡Ay vida, vida! ¡Vamos Rosita! ¡Feliz cumpleaños! Amantes somos amantes ¡Qué rico! ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Amantes somos amantes! ¡Tan solo fuimos amantes! Y yo soy casada, Cholito ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Y yo soy casada, Cholito! ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Tan solo fuimos amantes! ¡Ahora que fija! Seguimos bailando Para la gente de Juventud Santa Rosa Que bien que goza la gente de Juventud Santa Rosa Acaso pa' que me quieras Te puse puñal al pecho Acaso pa' que me ames Te puse puñal al pecho Que te costaba decirme Cholita yo soy casado Que te costaba decirme Cholita tengo un piscito Acaso te obligué Acaso pa' que me quieras Te puse puñal al pecho Acaso pa' que me ames Te puse puñal al pecho Que te costaba decirme Cholita yo soy casado Que te costaba decirme Cholita tengo un piscito Pero siempre mintiendo Ocultando Los saluda del Club Deportivo Independiente Arriba la gente del Club Deportivo Independiente Y la gente de Juventud Santa Rosa Para la gente del Club Deportivo Independiente Buenas muchachos Para la gente de Juventud Santa Rosa Y esta por acá la gente del Club Deportivo Y esta por acá la gente del Club Deportivo Club Deportivo Juventud Santa Rosa Para nuestro amigo Luis Para su esposa Rosita Rosa Huamaní Salud para Jason por acá también brindando con su rica cervecita Que está la familia Trujillo Salud para los hermanos Y toitita la familia Trujillo Su señora que está gozando Y gratos saludos a nombre de su esposo Luis Su familia Y todos sus invitados para este compromiso Johnny Phillips Continuamos, seguimos A bailar, a gozar Y a brindar todos En la pieza de Rosita Huamaní Los 50 años Vamos, vamos Para Adela Buenaventura en el cielo Con todo cariño Para su linda familia Siempre la recordarán La señora Adela Pita y huya surampi Abas chayay Sapayay Kasay Pita y huya surampi Abas chayay Sapayay Kasay Utama Pita y huya surampi Abas chayay Tai tai Tain Sup ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no me cienes la culpa De nada lo que ha pasado De qué me sirvió el eje Si nunca me corres más Tú no me cienes la culpa De nada lo que ha pasado De qué me sirvió el eje Si nunca me corres más De nada valen los ruegos De nada valen Promesas y un corazón como el tuyo Nos apetece De nada valen los ruegos De nada valen Promesas y un corazón como el tuyo Nos apetece Tú no me cienes la culpa Solo tú y la valen Solo tú juro Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Cuando he caído en desgracia Cuando la quita no me mira Pensarás que no perdida Sin esperanza y sin amor Juanita López Cuando he caído en desgracia Porque la quita no me mira Pensarás que no perdida Sin esperanza y sin amor No creas y no te calles Ya vengan Lo juro Calga mucho el patrino Atrocer a mi pie Decido mío ¿Dónde me llevas? ¿Con qué me llevas? Decido mío Tú tomas tu camino Y yo tomaré el mío Que buscan los amores Que me han gozado sin tu cariño Tú tomas tu camino Y yo tomaré el mío Que buscan los amores Que me han gozado sin tu cariño Que me han gozado sin tu cariño Salamá a la familia Que me han gozado sin tu cariño Que me han gozado sin tu cariño Feliz cumpleaños Rosita Rosita Guamaní Hoy está celebrando los 50 años Oposo Luis Sus hijos, su familia La familia Retamoso Marleni, su hermana María Marleni Retamoso Para Sabina Rosa Huamaní Para la familia Romaní, será para toda la familia Romaní, gozando Suena Vamos a bailar mi gente Quítate esos trobollazos Intrúntalo Perú Déjate el adultino Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Si eres mi vida Si eres mi vida Mi adoración Si eres mi vida Mi adoración También Oye Julio Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Ay Lalo Bózalo Y como duele Brenda Torres Como me duele Pero como me ha dolido Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Si eres mi vida Tu mi adoración También Si eres mi vida Tu mi adoración También Yo quiero ver a todas las mujeres Con ese pasito Ay 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 como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Ay como me duele Dejarte amarte Ay como me duele Dejarte amarte amor Y es que me enamoré, Julio Loca y perdida me enteré Escucha Es el Agustino Y le vamos a cantar a todos los enamorados Para todas las personas enamoradas, con mucho cariño A Mujeres Romandigas Mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas, mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa, ay, de mi tristeza? Con la voz entrecontrada le contesto Yo no lloro de dolor, de un lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esto es la primera vez que me enamoré Esto es la primera vez que me enamoré Y es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Es el amor de mi vida Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Y lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Hasta que Dios me lo permita Estaremos juntos, mi amor Y es que me enamoré Locamente, locamente Locamente, ciegamente Y lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la alma Y es que lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Desde Hasta que Dios Me lo permita Y es que lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Hasta que Dios Me lo permita Y salud por ese amor Salud Amor Luis Rosita Amorí Churis Enrico Y seguimos Con esta La cumpleañera Hoy Celebrando Disfrutando Rosita Guamaní Que diga la fiesta Para nuestros amigos El Agustino Estaba gozando Giovannita Topando su cerveza Brindando a todos ¿Dónde está el grupo Más alegre? La machita Más alegre Un grito Por acá está el grupo Más alegre Brindando Presentamos Otro bollazo Disfrútalo Disfrútalo Báilalo Gózalo Santanita La canción El éxito del momento Suena Música Bendito licor Me odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor, yo te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor Él me engañó cuando más yo lo quería Yo lo quería y se voló de mí no sé este amor Él me engañó cuando más yo lo quería Yo lo quería y se voló de mí no sé este amor Yo lo quería y se voló de mí no sé este amor Pero como lo quería Julio Dice Lorena Torres Tanto lo quise ¿Y para qué? Y lo cantamos todos Cantamos todos Él me engañó cuando más yo lo quería Yo lo quería y se voló de mí no sé este amor Él me engañó cuando más yo lo quería Yo lo quería y se voló de mí no sé este amor Yo lo querí y se voló, de mi inocente amor Entre licor y licor Pronuncio tu nombre, mi amor Díselo Y la mano se ríe, que eso Arriba la cerveza, que eso Arriba la chorrita, que eso Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más recuerdo Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te ama Que decido, hijos El quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te ama Que decido, hijos El quererte tanto Por más que me tome una Dos Tres cervezas Y más Más me acuerdo de ti, mi amor Por eso salo, salo Por eso salo, salo La mano se ríe, que eso Arriba la cerveza, que eso Arriba la chaleta, que eso Con los sonidos de chiflayo Entre licor y licor Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Julio Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te ama Que destino, hijos El quererte tanto Y yo quiero ver Donde están las mujeres Solceras Arriba, arriba Para mi vecino, los amigos de San Juan Para ustedes, Santa Clara Gozando todos Héctor Familia Tugno Caballeros Yo los invito a bailar Yo los invito a seguir gozando Marqueando la diferencia Esto va Gózalo Para todos mis hermanos provincieros Oye ¡Oye! ¡Everita López! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ya, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero ya hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y como a ti mi amor es feliz en él, feliz en él Oh, 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 feliz seré Oh, oh, oh Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo el dinero ya hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y como a ti mi amor es feliz en él, feliz en él Oh, 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 feliz en él Oh, 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 oh Y qué dolor siento en mi corazón, mi amor Desde que no estás a mi lado y no es igual Ay, qué dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Ay, qué dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ve en mi vida Regresa y ve en mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar ¡A regularly! No se love Santanita ¡Johnny Fields! ¡A la gente de Vida del Salvador! ¡A la gente de Tingo María! ¡O mira, Turno! Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir y más llorar No me hagas más sufrir y más llorar No quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este amargo amor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, de este amargo amor Que siento en mí por dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más, ni hace daño Todo el amor, ya estando lejos quizás tengas De este amargo amor, de este amargo amor De este amargo amor, de este amargo amor Y cantamos otra vez, cantamos fuerte Ya no puedo más, ni hace daño tu desamor Ya estando lejos quizás tengas De este amargo amor, de este amargo amor De este amargo amor, de este amargo amor Yo quiero ver esta noche Yo quiero ver esta noche ¿Dónde está la soltería? Arriba la cerveza Chela, 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 chela Y para ti también Gracias a Dios Soy soltero, mi vida soy soltero Gracias a Dios Soy soltero, mi vida soy soltero ¿Qué les importa si yo tomo? Si me borrachas con mi plata ¿Qué les importa si yo bebo? Si me borrachas porque no culpas Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más ¡Vamos, Julissa! ¡Iguadito! ¡Vamos, Julissa! ¡Ah, Iguadita! ¡Vamos, Tilina! ¡Ey, ey, ey! ¡Buena, Julissa! ¡La familia Calderón! ¡Ay, ay! ¡Tambonis! ¡Vamos, Julissa! ¡Ajá, ay! Dale, 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 dale Rompe, rompe ¡Ay, para abajo, para abajo! Y para abajo, para abajo, para abajo Y más abajo Y más abajo Y más abajo Más abajo, más abajo Más abajo Más abajo ¡Bueno, Julissa! ¡Dale, dale! Agarren su loca Mira, mira por ahí Héctor Tugno Mamilas Tugno Se separan todas las mamilas Tugno Salva la jefe de Agustino Ya ha sido, ya ha sido ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Selvena! Priscila, puzapá, pasó de un dicho perreloj Camisa, luchadilla, de toda la esquina y por motos Naciendo una primera venta La calle se se arrepienta Con un simple ciclo ambulante llamado Perú ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Arriba, los peruanos! ¡Y viva el Perú, señores! ¡Oh, ché! 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 Vamos a la cima, todos quieren llegar Llegando al camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! ¡Muy bien! El amor es el rico, el rico es el rey El rey en la correa, la llora en morar Tu rey yo, sí, pide mi sal Tu sabato vamos a gastar, para llegar Haga para conquistarte, tu rezo para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Haga para conquistarte, tu rezo para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Vamos a la cima, todos quieren llegar ¿Quieres las caminos? Todos van a tirar ganas y más ¡Cuál es el saldo! ¡Esto es el rico, el rico y el cerré! ¡Ven a ganar, yo ya he tenido una importancia! ¡Es un hecho! ¡Vamos! ¡Cuál es el piso! ¡Muchos amados vamos a gastar! ¡Van a tirar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a tirar! Música para todos los gustos Música para todas las edades Música para Rosita Huamaní Celebrando, festejando Los 50 años Héctor Tugno Música para los amigos de Local El Golazo El Golazo aquí de Santanita Rosita Huamaní Música El tío, la tía Claudia Gozando, bailando todos Ahora sí, Joanita López Familia López Vamos, Yanilú Para Moisés Para Moisés Para Leonor Rodolfo Yeni Rómulo Giovanna La gente del Agustino A bailar A zapatear Vamos, vamos Ahora Música Para Peche y para Blanca Vamos, vamos Música 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 Vamos, vamos, satanita Salón para los amigos de Villa de El Salvador Por aquí están gozando toda la gente de Villa de El Salvador Gozando a la gente maravillosa de los distintos lugares del Perú Santa Anita Vamos, vamos Así lo baila Así lo goza Lo disfruta nuestras hermosas melodías Hermosas canciones para todos los diferentes pueblos del Perú 53 años en tu corazón Engreídos Olímpicos de Huancayo Vamos, vamos Fabila Retaposo A gozar Sabadea, Sabadea Música 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 Para la familia Achahuanco Los hermanos Achahuanco Música Vamos, vamos Familia Achahuanco Música ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la Pachita más alegre? ¿Quiénes están ganando el día de hoy? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Hay hombres fieles, sí o no? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Hay hombres sinceros aquí, sí o no? Si hay hombres sinceros ¿Dónde están los hombres fieles? Un silbido Buena, Alex Mi amigo, Alex Saludos a Alex Callagua La familia Felice Espinosa Para toda la familia Veracruz Continuamos bailando Alex Alex Callagua Y toda la familia Que hoy se divierte A gozar Música Y va a bailar Hasta patear Música Así Vamos, vamos Luchita Música Música Allá en los Estados Unidos María Retoposo Música Yoana López La gente del Agustino Vamos, vamos Música Saludos para Leo Y su amor Jennifer Familia Dueñas Buena Leo Para su amor Jennifer Gozando que viva el amor Jennifer y Leo Ahora si Gozando, tomando, brindando María Retamoso Y para mi amigo y toda la familia Dueñas Ahí está Y eso Dueñas Gozando Picos de Huancayo Topando su cervecita, brindando Día viernes estamos aquí con toda la gente de Santanita Celebrando el anopásico de Belpo Macaja Los engreídos olímpicos de Huancayo Que lo baila, lo goza Lo disfruta con toda la familia Dueñas Vamos muchachos Vamos muchachos Para ti con mucho cariño Santanita Lo baila, lo goza Que rico Seguimos, seguimos Familia Capasca Lo baila, lo goza Lo baila, lo goza Lo baila, lo goza Si se ha dejado Si se ha marchado Si se ha marchado Para qué buscarla Para qué buscarla No estoy casado Soy solito Si se ha marchado Si se ha marchado Soy solito Sin compromiso Estoy solito Estoy solito Estoy solito Sin compromiso Eso sí ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba en la mano Y arriba la cerveza Vamos brindando a todos Familia Chumno Y a bailar Y si el amor se va Otro vendrá, chao ¿Cuántas regresan? Diez, diez Familia Chaguanco Vamos, familia Chaguanco Si se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Dice por ti, mía Soy solito Soy solito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y se volverá Triste llorarás Su desengaño No estoy casado Soy solito Sin compromiso Estoy solito Estoy solito Sin compromiso Y sea solito Y sea solito De la canción Sí, sí, sí Sí, sí Reinando, gozando ¡Muévelo, muévelo! ¡Más acube! ¡Las manos arriba! ¡Y hoy! ¡Salud, salud! ¡En el altino! Sin llorar Cantamos, cantamos, ¿sabes? ¡Dicel! ¡Luana López! Enamorada estoy De una linda mujer Enamorada estoy De una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Dicen que no puedo querer Esa linda mujer Dicen que no puedo amar Esa linda mujer Porque es pobre De otra clase De otra clase social Porque es pobre De otra clase De otra clase social ¡Oye! ¡Déjate hermosa! ¡Mercado Central! ¡Mónico! ¡Mero! ¡Mero! ¡MeroUSDIC! Cintura, cintura, qué bonito para la gente hermosa del Mercado Central, la gente linda que está disfrutando, por supuesto, para la gente Tico María, para la gente de Ayacucho, residentes en Lima, los ayacuchanos, para seguir bailando, amigos tropicales, gusto. Y la mano se ríe a todo el mundo. Mariela más hermosita, muchachita del barrio, qué bonita mi vecindita, cuando ella se va a estudiar, es amigo la saluda, qué linda, qué linda que está, yo no sé por qué me quedo, no le puedo borrar, qué bonita es mi María. Y yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusione, por la mañanita se andan a salir, por la nochecita se andan a venir. Solo por ti María, yo me llamo. Solo por ti María, solo por ti estoy llorando. Mariela, rojos, y arriba los cheleros, satanita. Mariela más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecindita, cuando ya se va a estudiar Si amigo la saluda, qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo, no le puedo honrar Qué bonita sí María Y yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusione Por la mañanita, antes de salir Por la nochecita, antes de venir Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusione Por la mañanita, antes de salir Por la nochecita, antes de venir Seguimos, seguimos Corazón Corazóncito Chiquita Bonita Maravillosa de Agustino Son los minutos nos quedan acá Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son Hoy llores solitas, tengo al suelo No llores solitas, tengo al suelo Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito, no volverás Tengo muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Para la gente del mercado central Para todos los trabajadores Los emprendedores Del mercado central Eso Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Dice ¡Eh! 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 Familia Fuentes Fuentes Mercado Fuentes Mercado Fuentes Mercado Fuentes, allá escucho Salud, salud Y se rezará Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor A dos novios yo fui La misa termina Los novios yo sé No puedo creerlo Esa no es mía Mercado Fuentes, allá escucho Mercado Fuentes, allá escucho Ay, quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor Y en el altar mayor A los novios yo fui La misa termina No, no sé No sé No puedo creerlo No puedo creerlo Esa no es mía Mercado Fuentes, allá escucho Si supiera, mi amor Si supiera Si supiera la falda que me hace mi vida Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Hey, 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 hey Un beso Si supieras que pena Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito Yo no creo en el amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada Yo en la noche solito Solo en mi cama lloro A llorar el recuerdo Y los deseos tuyos Yo no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ahora pues, Julio La vacaciona, Julio Quierete un poco, Julio, por favor Amas tu vida Golpa de chao Y arriba Hey, 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 hey Sobrecito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas Ay, para qué quiero la vida Si tu amor Si tu amor De mí se olvida Ven, mi cholita Si estás solita Te necesito Venga, amorcito Ay, ven, mi cholita Si estás solita Si estás solita Te necesito Venga, amorcito Ay, ven, mi cholita Ay, ven, 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 ven Me llaman borrachito Borrachito Me dicen borrachito Borrachito No saben que yo sufro por tu amor Ay, no saben que me matas de dolor Lo tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Amor Me llaman borrachito Borrachito Me dicen borrachito Borrachito No saben que yo sufro por tu amor Ay, no saben que me matas de dolor Lo tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar No saben que me matas de dolor No saben que me matas de dolor No saben que me matas de dolor Seguimos, seguimos Y ve ¿Y dónde está la gente pilas esta noche? Saltando, saltando todo el mundo Se encantó, se encantó, se encantó, se encantó Y todos con la cerveza en la mano Vamos a cantar esta canción pero con la cerveza en la mano La cerveza en la mano Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracias Ay, cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracias ¿Por dónde voy? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Por dónde voy? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para Paola Paolita Paola Mi amorcito, ven a mi lado Te quiero, te quiero y debes saber Soñado, hay que ir con los niños Te quiero y debes saber Te necesito más Como siempre, sin protegerse Tomadores, 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 tomadores por allá Tomadores por allá Salud, salud Salud con su cerveza Su cervecita Salud mi gente Ya está quemado ya La gente de Ayacucho Tarma Los tarmeños Muy bien, quizás Sus hijos Para que puedan pedir su deseo Que venga muchos años más Que nuestro papá lindo le regalgue Muchísimos años más Ahora sí, listos Los invitamos por favor a todo el público Ahora sí, todos los presentes Feliz cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Cumpleaños felices Cumpleaños felices Te deseamos a ti Ahora sí su deseo, mi tarita Cierre los ojos Piense, piense, piense Ya está En Toro Másico, Rosita Guamari Tu esposo Luis, tus hijos Y toda esta hermosa familia que hoy está gozando Participando en ese bonito y gran acontecimiento Pueden aprovechar por favor para tomarse la foto de recuerdo de la familia Ahí está el marco familiar Y ese bonito compromiso Sus hijos, su esposo Su hermosa familia Mirando por favor a las cámaras Ahí está por su esposo Nuestro amigo Jason Gratos saludos Que está Jason, Yohia Los hermanos Agradeciendo a toda la gente maravillosa De los distintos lugares Del Perú Son para los muchachos por acá Brindando a la gente de Chanchamayo Chachapoyas La gente de Junín La gente de Tarma Qué bonitos los tarmeños Disfrutando de este día Estoy especial Gozando Disfrutando de ese bonito compromiso Están por acá por su esposo Disfrutando todo este hermoso público Claro que sí, ahí están Caballeros Los invitamos a bailar Luis ¡Gracias! ¡Gracias!